Buenos días amigos, buenos días compañeros, soy Diopro, voy a presentar el Departamento de Fumo. En la parte sur oriental del Perú, su territorio comprendendrán partes de la iseta del Goyao, la parte oeste del lago Titicaca y zona de la Amazonía, parte de Norte. Fue fundado el 26 de abril de 1822. Límites, Norte, Madre de Dios, Este, Bolivia, Sur, Tacna y Bolivia, Oeste, Cusco, Arequipa y... ¿Sabes qué cuentas? Agricultura, pesca, minería, industria, artesanía, turismo, atractivos, naturales. Sobresale el lago Titicaca y Reserva Nacional del Titicaca. Arqueología, se encuentra la Suipaz de Silustrani. Forkro, Puno, es conocido como la capital forkroyecta del Perú. Festividades, la Virgen de la Candelaria, Carnavales del Puno, Fiesta de San Pedro y San Pablo. Muchas gracias.